Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Gracias por estar allí. Como siempre lo hacen, estamos en una nueva entrega de 2020 Personal y hoy hemos querido conversar con un diputado que ha estado en varias polémicas y queremos que sea él quien explique a nuestra audiencia que siempre nos acompaña a través de las 20 preguntas que le vamos a hacer, bueno, las respuestas que seguramente están esperando mucho, diputado. Gracias por acompañarnos, Luis Florido. Gracias a ti, Ignardo. Muy bien, le explico cómo lo hacemos con todos nuestros invitados. Tenemos 20 preguntas para 20 respuestas. Una de esas preguntas es de la audiencia. Cuando voy a entrevistar a alguien, coloco mi cuenta personal de Twitter a quien voy a entrevistar y le pido a la gente que deje allí sus sugerencias, entonces escojo una pregunta de esas. También a nuestros invitados siempre le pedimos que juren sobre nuestra Constitución, que van a responder con la verdad a esas 20 preguntas. Por aquí traje la Constitución y jura responder con la verdad a las 20 preguntas que le vamos a hacer. Juro. Si así lo hace, que nuestra audiencia se lo premie y si no, que se lo reclame. Bien, vamos a comenzar. Primera pregunta. ¿Se volvería a sentar en una mesa de diálogo con el gobierno? Si hay condiciones, sí. Es decir, si existen las condiciones de que ahí vaya a salir algo concreto en favor de los venezolanos, sí lo haría. Ahora, no lo voy a hacer para show, como terminó intentando hacer el gobierno en la negociación del año 2017-2018, en conjunto con la comunidad internacional a quien invitamos y que terminó siendo tomada en su buena fe. ¿Sus hijas le reclaman algo por su desempeño político? Me reclaman mucho que por qué me metí en la política, ¿no? Porque nosotros siempre hemos sido una familia muy estable. Yo tengo un matrimonio de 31 años, tengo tres hijas y siempre me reclaman eso, la invasión de la política al hogar, a lo que significa nuestra estabilidad familiar. Pero es que hoy todas las familias han sido trastocadas por este régimen. De hecho, yo siempre le digo a mis hijas, sin país no hay familia y esa es la fundamentación para yo trabajar en la política. ¿Tuvo la oportunidad de hablar con Leopoldo López luego que él presionara su salida de la Comisión de Política Exterior? Sí, hablé con él, tuve una conversación, por supuesto una conversación dura, precisamente porque yo no estuve de acuerdo en la forma como se hicieron las cosas allí. ¿Cómo es que usted puede entrar y salir del país sin pasaporte? Sencillo, yo tengo mi pasaporte anulado en Venezuela y tengo prohibición de salida del país, según el Saino. Pero usted puede salir, cualquier ciudadano puede salir por la frontera con Colombia, por Cúcuta o por cualquiera de las partes de la frontera sin necesidad de presentar el pasaporte. Ni siquiera presenta la cédula. A usted no le piden nada porque en los puentes eso es una especie de corredor donde usted entra y sale sin presentar ni cédula ni pasaporte. Ya allí la gentileza del gobierno colombiano para salir a cualquier parte del mundo. Tengo entendido que usted es compositor. ¿Podría cantarle a la audiencia alguna de esas canciones que ha escrito? La de Barquisimeto, ¿no? Que dice... Y el que llega aquí a mi tierra un día como hoy, le mostramos un crepúsculo de amor, le enseñamos cómo llora un cardenal, le regalamos tus fantasías, cuna musical del cielo. Esa es una canción que le compuse a Barquisimeto, mi ciudad. Su empresa de tubos, conexiones y válvulas de PBC y CPBC, ¿aguantó el nuevo salario mínimo? Bueno, esa empresa, yo antes de ser diputado le transferí las acciones a mi socio, pero mantengo total y plena comunicación con él. Esa empresa está en este momento en proceso de cierre y liquidación precisamente por la gravedad de la situación venezolana, la gravedad de la crisis económica que lamentablemente el régimen condujo al país. La salida es electoral. La salida terminará siendo electoral, pero la salida en sí, pasa por un proceso de transición. Y ese proceso de transición tiene que ser con todos los actores posibles, incluidos dentro del oficialismo, quienes estén dispuestos a construir una salida a este desastre que requiere de acciones concretas y, por supuesto, de resultados muy concretos también. ¿No cree que la oposición necesita un mea culpa para poder reconquistar a la gente? Mira, yo creo que hay cosas que sí tiene que asumir, pero creo que se le atribuyen cosas que sencillamente son injustas. Te doy el ejemplo. Los diputados no tienen salario, los diputados no tienen medios de sustento, no tienen seguro. Sus equipos lo mismo, sus asistentes igual, el equipo de la Asamblea Nacional igual. Nos hostigan al entrar a la Asamblea Nacional, tomaron la Asamblea Nacional. Tenemos más de 60 sentencias contra la Asamblea Nacional. Hemos tenido un asedio constante. Entonces creo que a veces se le exige más a los diputados de lo que debe, pero evidentemente lo fundamental es que hay una deuda que tenemos pendiente, que es construir el camino al cambio político. Esa deuda la tenemos pendiente y sobre eso tenemos que hacer la reflexión, que para eso requerimos de unidad. Si no estamos unidos y tenemos distintas políticas, no va a ser posible el cambio político. La figura de Paulina Fachín, quien apareció en la cuestionada lista por la cual se dice que usted salió de su cargo en la Comisión de Política Exterior, fue señalada en Perú de desviar fondos de ayuda a los migrantes. Mete las manos en fuego por ella. Mira, Paulina Fachín, así como todos los que se nombraron como delegados, fue parte de un proceso consensuado en la Comisión de Política Exterior. Yo no fui parte ni siquiera de la Comisión que articuló quiénes iban a ser los miembros, pero como presidente lo asumí y fue un proceso que tardó desde febrero hasta junio cuando los designamos. Lo hicimos convencido de que eran los mejores hombres y mujeres en cada lugar y el caso de Paulina ha sido siempre una venezolana de excepción. En el caso de Perú, estoy seguro que esto será parte de una campaña en contra para tratar de desprestigiarla, porque si algo ha hecho ella es precisamente atender a los venezolanos. Y los enlaces que en aquel momento se construyeron ni tenían capacidad de recibir fondos, ni iban a recibir concretamente fondos, ni han recibido fondos en función de esto. Quienes reciben fondos son las agencias como ACNUR y otras organizaciones y ONG que se dedican precisamente al tema humanitario de los venezolanos. Llegamos a la pregunta número 10, que es la pregunta de la audiencia y la hace Pablo Vázquez, arroba Pablo E. Vázquez T. ¿Consideran un paro general indefinido como alternativa? Yo creo que el país está parado hoy. Está parado. La situación económica es extremadamente grave. Pero evidentemente que en un momento dado, cuando las circunstancias se den, cuando la protesta social alcance unos niveles importantes, evidentemente que siempre será una herramienta tanto el paro como la huelga general, como cualquier otro. Ahora, lo fundamental de eso es que se consensúe desde la sociedad civil hasta el mundo político, no al revés. Cuando el mundo político trata de hacerlo con los distintos sectores del país, no tiene el mismo éxito. Así que yo sí creo que es una opción, pero tiene que provenir de los sectores sociales que así lo requieren y que lo planteen para nosotros darle contenido político. Usted tiene una empresa que presta servicios de comida. ¿Es cierto que esa empresa tiene contratos con el gobierno de Maduro? Lo primero es que esa empresa que se llama ServiFood, yo la fundé en el año 1994 con una olla en mi casa, cocinaba en mi casa con mi familia. Es una empresa familiar con la que yo crecí, con la que obtuve los bienes de los que hoy yo disfruto. Estoy muy agradecido de todo lo que me dio esa empresa, de toda la estabilidad. En el año 2015 la vendía antes de ser diputado, se la vendía a quien era hasta ese momento mi socio. Lamentablemente esa empresa cerró hace cuatro meses sus puertas y jamás tuvo un contrato con el gobierno. El único contrato más cercano fue en el año 2002 con Plantacentro en Cadáfra, que significaba entrar en una parte de lo que eran los organismos descentralizados del gobierno y terminó siendo un contrato que jamás nos pagaron. Es decir, la única vez que hemos tenido algo vinculado con el gobierno fue en esa oportunidad o que podría decirse vinculado con el gobierno. Fíjate que esa empresa se dedicó básicamente a comedores universitarios y a empresas privadas. Ahí nos especializamos, comedores universitarios de gobiernos autónomos. Pero lamentablemente hoy no se puede trabajar, no hay posibilidad de obtener materia prima a buenos precios, adecuada y por supuesto de desarrollar un buen trabajo empresarial como emprendedor que siempre sigo. ¿Todavía tiene ganas de ser gobernador del Estado Lara? Eso es una posibilidad que está allí. Evidentemente yo tuve un resultado importante en las elecciones primarias en apenas 21 días. Yo pasé de 9 puntos a 44 puntos en el resultado final de las elecciones y evidentemente si los larense definen en su momento de que ese es un camino, pues evidentemente yo estaría dispuesto. Pero si me definen en otra posición, incluso el estar en mi casa también lo haría, porque el hábito no hace el monje. Uno puede desde el escenario que está luchar por su país, luchar por su ciudad, luchar por su Lara. Ahora yo soy lo que llamamos en Lara un guaro pelado, es decir, soy larense de pura cepa, quiero y amo a mi ciudad y a mi Estado. ¿La oposición debe participar en las elecciones municipales convocadas para diciembre? Yo creo que eso es una tesis, no voy a decir que necia, pero plantearse que las elecciones municipales son las que van a resolver el problema del país. Yo creo que es un contrasentido con lo que se quiere. Acá lo que tenemos es que armonizar en una sola política que tiene que terminar en el tema electoral, pero para eso hay que arreglar las condiciones electorales en Venezuela, que son fundamentales. Yo entiendo que hay actores que lo proponen como parte de la reconstrucción de la vía electoral, pero creo que eso tiene que ser consensuado entre otros. Hay que reconstruir la vía electoral que hoy no está construida. El padre Leopoldo López le pidió que abandonara la fila de BP, ¿por qué no lo ha hecho? Yo no quiero hacer comentarios sobre el padre de quien es mi hermano y líder del partido, con su visión política, con su posición. No quiero hacer más comentarios que eso, por respeto a quien lidera nuestra organización política, en la que yo me mantengo y en la que yo me mantendré en función del tiempo. Yo soy fundador de este partido político. Seguiré siendo uno de los líderes importantes y referencia de Voluntad Popular. Diosdado lo acusó a usted y a su familia de robarle la herencia a sus primos, los hermanos Rodríguez. ¿Tiene su conciencia tranquila al respecto? Mi abuelo tuvo los hijos de matrimonio, que son 10, los floridos, y aparte tuvo 35 hijos más. Son 45 hijos. Yo conozco apenas tres tíos que son fuera del matrimonio, que son de apellido Guedes. Nunca conocí a ninguno de los Rodríguez. Evidentemente, el hecho de que ocurra, de que mi abuelo tuvo uno de esos hijos fue el papá de los Rodríguez, sencillamente una circunstancia, pero no hay ningún tipo ni de lazo, ni de conexión, ni de nexo familiar. Ni lo hubo antes, ni lo hay ahora. Y si lo hubiera, lo diría. Porque uno no puede asumir lo que hacen los demás. Te doy el ejemplo. Delsa Solorzano, su papá, que es oficialista. Delsa sigue siendo una dirigente de oposición de primera línea y una de las líderes políticos mujer más importantes que tiene Venezuela. Y eso no le quita nada. Y así lo mismo Alberto Federico Rabel, que fue dueño de Globovisión y ahora es de un portal importante. Lo mismo, tiene familiar dentro del gobierno, pero eso no lo hace oficialista. Entonces, creo que aquí hay que colocar las cosas en su lugar y eso es absolutamente falso, que hay ni una vinculación y mucho menos de que hay una herencia, porque mi abuelo no dejó bienes de fortuna. Julio Borges aseguró que fue amenazado en varias ocasiones por Zapatero y otros funcionarios del gobierno al negarse a firmar el Acuerdo Dominicana. ¿En su caso usted también lo fue? Hay que recordar que el primero que se retiró del proceso en Dominicana fue Voluntad Popular, por recomendación mía. Yo recomendé, dije que esto ya no era serio en el momento que anularon los partidos. Es decir, dejó de ser serio y había que poner y plantar posición. Julio era de la opinión que había que cerrar en Dominicana y así se hizo. Igual yo creo que se hizo un gran trabajo entre quienes estuvimos allí, a pesar de que muchos decían que íbamos entregar al país. No ocurrió. Nosotros actuamos con mucho patriotismo. Ahora, yo sí vi una amenaza, es decir, no la presencié, pero muy cerca de la reunión donde estuvo Julio Borges, Vicente Díaz con Jorge Rodríguez y Delsia y le hicieron unas amenazas. Pero no vi que hubo alguna amenaza con Zapatero y si lo hubiese habido, lo diría en este momento. ¿Cuál es ese error político del que se arrepiente hoy? Bueno, yo creo que un error político es no haber asumido para la elección del 20 de mayo una posición de toda la oposición mostrando un candidato unitario, diciéndole al país que hay que luchar a pesar de que no hay condiciones electorales y que el país en este momento tuviese una ruta. Así sea que tuviésemos un candidato a quien le arrebataron el triunfo, tendríamos alguien con quien y una causa por la cual luchar. Hoy nos encontramos en una situación de toda la oposición, evidentemente complicada, precisamente por no haber asumido las posiciones que teníamos que asumir en su momento. Así yo lo dije, pero evidentemente uno es minoría cuando la gente quiere ir hacia una cosa. Los líderes estamos para liderar, no para seguir, sino para darle a la gente camino y tratar de comunicarlo de esa forma. ¿Son válidas las decisiones del TCJ en el exilio? Yo creo que, fíjate, lo primero es que nosotros cuando nombramos los magistrados lo hicimos convencidos de que eran los mejores magistrados. Nombramos 13 principales y nombramos 20 soplentes. Creo que ellos han sido muy valientes en mantenerse fuera del país intentando dar luces de lo que debe ocurrir en Venezuela. Pero de ese punto a asumir que todo lo que ellos hagan es absolutamente legal y constitucional, tiene algunos aspectos de forma y de fondo. Pero así de sencillo, nosotros no nombramos de los 32 magistrados una mayoría de 16 o 17 principales. Nosotros nombramos 13. Eso es una realidad. Pero sí creo que las decisiones que ellos han venido tomando, creo que ayudan a indicar un camino en varios aspectos. Hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo de lo que ellos plantean y hay cosas con las que estoy de acuerdo, pero creo que en definitiva no podemos matar esa herramienta tan importante que es tener unos magistrados que están tomando unas decisiones que pueden ayudarnos a construir una ruta alternativa en el país. ¿Qué le falta para que la Asamblea Nacional lidiere los cambios que anhela el país? Que nos pongamos de acuerdo. Sencillamente yo propongo que la Asamblea Nacional asuma la conducción política del país en este momento. Creo que están dadas las condiciones. Creo que los diputados tenemos la inquietud sobre eso, la iniciativa y lo que falta que nos pongamos de acuerdo en una política marco, en un documento marco, que lo suscribamos y que lo implementemos. Creo que esta es una oportunidad urgente para asumirlo así y el país lo está exigiendo. Conducción. Nada de salidas mágicas, salidas reales que puedan de verdad construir una alternativa en el país y un camino de cambio. Ya llegamos a la última pregunta. Tal como lo dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ¿usted tampoco descarta la opción de una intervención militar? Yo no creo que esa sea una vía para Venezuela. Lo digo con todo mi respeto. Yo respeto a los que crean en esa vía, pero afortunadamente uno ha leído de historias y sobre todo de guerras. Una cosa es invocar al diablo, otra es verla llegar. Nosotros hemos visto las guerras exclusivamente por televisión y no crean que va a haber una intervención armada de cualquier ejército en Venezuela y no va a haber una respuesta. De seguro habrá una respuesta. Yo he escuchado incluso gente que se opone a este gobierno pero que dice, bueno, pero si entra un agente de otro país en Venezuela, yo sencillamente saldría a rebatir eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta propuesta. Nosotros le exigimos a la comunidad internacional, que es muy importante, porque ellos siempre nos han exigido unidad y es una tarea que tenemos pendiente. Pero nosotros tenemos que exigirle también a la comunidad internacional unidad, una propuesta única que nos permita a los venezolanos construir un camino con esa presión que ha habido hasta ahora. Aquí hay unos países que no están de acuerdo con esa propuesta. Yo creo que no podemos salir de esta tragedia con más tragedia. Y una cosa, reitero, es plantear una intervención militar y otra es ver el fuego cruzado en una ciudad entre unos y otros. Uno no sabe al final quién dio el primer tiro, quién dio el último tiro. Y en las transiciones en el mundo no hay una historia feliz para aquellas que han sido a través de la violencia. Las que han sido a través de la violencia, miren el caso de los Balcanes, miren el mismo caso de Ucrania, la inestabilidad que se ha mantenido en Ucrania a partir de allí. Y creo que aquí nosotros debemos construir una salida que sea contundente, que sea fuerte, que sea sólida, pero que sea de los venezolanos y a su vez pacífica, que termine en una vía electoral, pero que se construya a partir de una transición acordada dentro de todos los sectores del país. Diputado, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ignacio. Gracias.